Hello, hello my friends Si quieres aprender a modificar los loops desde el job Quédate en el siguiente video Vamos con la intro Ok, youtuber, como ustedes lo ven Estamos haciendo digamos que un video tutorial un poquito diferente a lo que Se ve común y corriente Hoy estamos aquí Espero que el sonido pues sea bueno Que la imagen también Estamos mirando la controladora Y vamos a aprender como editar los loops Con el job Que es el plato Listo Para editar los loops Se necesitan tener estos botones Del loop in y loop out O para punto de inicio Y punto de salida Del loop Si la controladora no tiene estos botones Pues lamentablemente no se podrá hacer este tipo de edición Listo Entonces primordial que tenga estos botones Vamos a ver como se hace en Cerato Y vamos a ver como se hace en Virtual DJ Ok, entonces lo primero que hacemos Pues ya como ustedes lo ven tengo una canción cargada Y vamos a crear el loop primero que todo Listo Quiero que se fijen muy bien en la pantalla Cerato Como demuestra cuando se está creando un loop Y van a ver también cuando se edite Que es lo que pasa La edición que vamos a hacer Es aumentar o disminuir el loop Desde el job Entonces Cuando él crea un loop Se crea Una parte que inicia Y la otra Hasta donde llega Y esa fracción Es la que él Repite constantemente Listo Entonces vamos a ver como Podemos Modificar La salida Y también Como modificar La entrada ¿Vale? Vamos a ver que tal nos sale Bueno Como ustedes vieron Ahí se creó un loop Y se editó Con un botón en lo que se hace normalmente Pero también con el job Se puede hacer Quería que vieran Más o menos Era para que vieran Como es La creación En Cerato Y como gráficamente También se demuestra En la pantalla Ahora vamos a hacer La demostración Vamos primero a editar El punto De salida O sea Este es el de entrada Este es el de salida Y vamos a correrlo Ampliarlo Y a Disminuirlo Entonces quiero que se fiden Muy bien En Como se representa La controladora Y lo que voy haciendo Aquí con el job Para activar El punto de salida Bueno ya saben Que primero es Oprimen Entrada O donde va a arrancar El loop Y salida Donde va a terminar El loop Para activar O para modificar Oprimimos nuevamente El botón de Out Por Un segundito Y Cuando entre La canción Se va a detener El loop Se va a detener En la En la pantalla Va a seguir sonando Pero En la pantalla Donde se muestra El track Se va a detener En ese momento Es donde sabemos De que podemos Editar Podemos aumentar O disminuir El loop Vamos a ver Que tal nos sale Que tal nos sale Ok, entonces además de que nos sirve para editar la distancia del loop, también como ustedes se fijan, y yo sé que en muchas discotecas, ustedes la han escuchado, nos sirve para hacer este efectico como para elevar o para una salida. ¿Listo? Ya esta es la herramienta, ustedes saben, y su cabeza, su creatividad, dirán que la utiliza. ¿Vale? Ahora, ese fue el Out, ahora vamos con el In, vamos a modificar el de entrada, la posición de entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y de esta forma lo tenemos en Serato, ahora vamos a hacerlo en Virtual DJ. ¿Listo? Entonces, la misma teoría, aplica lo mismo, los dos botones, la forma como se activa, todo es absolutamente igual. Simplemente quiero que vean, de pronto la representación gráfica en Virtual es muy diferente a la representación gráfica en Serato. Y quiero que la observen. ¡Gracias! 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 Bueno, como pudieron ustedes ver, en ese aspecto, digamos que en la parte gráfica, me parece mejor Serato, porque sabemos de que entramos en edición de Loop con el Jock. Cuando la canción se detiene y empieza a cortar o a detener, ya sea el lado In o el lado Out, o sea la entrada o la salida, se empieza a disminuir. ¿Listo? En cambio que en Virtual, pues no tiene ese efectico enlace, muestra el tamaño del Loop y como se va reduciendo, pero sigue todo en movimiento. Entonces, la parte gráfica, me parece mejor la de Serato, y en los dos es totalmente igual. Bueno, recuerden, con la controladora, con las CDJs es lo mismo, pero es necesario tener estos dos botones. Si los tienen, perfecto se puede hacer, si no, lamentablemente, pues la controladora no va para esto. Se puede hacer con el software, claro que sí, pero la idea precisamente de esto es modificarlos con el Jock. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye.